¡Suscríbete al canal! 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 Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, yo quiero tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muñeca, 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 porque es que te portas así Muñeca, porque es que te portas así, esquiva, 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 esquiva No sé por qué, te portas así, esquiva, no sé por qué, te portas así, esquiva, no sé por qué Te portas así, esquiva, no sé por qué, te portas así, esquiva, 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 esquiva Pa' que le escuche todo mi gente que va a pasar El suelo es de mi canal Escuchando un grama estrope No sé por qué Te portas a mi esquiva No sé por qué Te portas a mi esquiva No sé por qué Te portas a mi esquiva No sé por qué Te portas a mi esquiva Esquiva, 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 esquiva Y vamos bailando para toda la unión africana Con el ritmo y el favor Que te siente Muscal Candela